El Jueves Santo no ha podido empezar de forma más triste para los cofrades de Almería en general y para los hermanos del prendimiento en particular. Los dos pasos de esta hermandad que procesionaron ayer han ardido a primeras horas de la mañana y han quedado completamente destruidos en el interior de la catedral almeriense. El incendio se ha producido sobre las ocho y media de la mañana. Los bomberos han sido alertados por una persona que vio salir humo del interior de la catedral. A pesar de lo breve del fuego, las llamas han reducido a cenizas los tronos de Nuestra Señora de la Merced y de Jesús de Medinaceli, conocido como el cautivo. Se trata de dos imágenes de gran valor. Los miembros de la hermandad han protagonizado escenas de dolor al conocer el suceso. La rápida intervención de los bomberos ha evitado que un tercer paso también se quemara en esta trágica madrugada. Se trataba el paso del prendimiento de esta vacufradía, justo el que da nombre a esta hermandad y que también empezó a ser pasto de las llamas. En el interior de la catedral se encontraban además los dos tronos de la cofradía de los estudiantes, que milagrosamente no han sufrido daños. Se trata de Nuestra Señora del Amor y la Esperanza y Jesús en oración en el huerto. Tanto en el interior como en el exterior del templo se han sucedido las escenas dramáticas de los hermanos del prendimiento. Yo les diría que en este momento tengan reacciones con fortaleza y con fe y que en este momento es cuando hemos de avivar nuestra fe más en Jesucristo y en la Virgen María y tratar de remediar esta situación y confiando en que con la colaboración de todos se podrá remediar. Estas imágenes tomadas en la pasada madrugada muestran la última levantada de Nuestra Señora de la Merced. El drama que representa el cautivo parece presagiar la tragedia que ha sucedido horas más tarde. La verdad es que es una desgracia muy grande para nosotros. Veinte años de trabajo, de sacrificio de un grupo de jóvenes tirado a la basura. Y hemos perdido lo más grande que son los dos titulares. Lo más grande en nuestra vida es los titulares y hemos perdido los dos titulares de la hermandad. Y esto de verdad es desesperante, de verdad. Esto es muy desesperante.